Vamos con Yami Minayi, la social de CDN. Esta noche iniciamos el segmento social con la juramentación de la nueva directiva de la Asociación de Cronistas de Arte, encabezada por la periodista Emeline Valdera. Durante un acto realizado en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua y donde asistieron invitados especiales, Emeline agradeció que la mayoría de sus compañeros y compañeras se hayan motivado a soñar con ella. A partir de ahora comienza una nueva etapa en Acroarte en la que todos nos sintamos, no debemos sentir representados y en la que este gran equipo está representando a cada uno de esos acroartistas. Hay muchos retos, sobre todo en este momento, en que sin darnos cuenta nos tocará a nosotros celebrar los 35 años del Premio Soberano, pero también donde Acroarte debe actualizarse, renovarse. A veces los gremios necesitan removerse para sacar lo mejor y además en campaña prometimos muchas cosas y dentro de todo eso hay que comenzar a hacer, para eso nos eligieron. Además de Valdera, el comité está integrado por Ney Zapata, vicepresidente, Alexis Beltré, secretario general, Guanda Sánchez, secretaria de Finanzas, Samir Saba en Relaciones Internacionales, Jorge Jiménez en Cultura y Educación. También forman parte del mismo Robert Sánchez, secretario de Relaciones Públicas y Protocolo, Belkis Castillo en Asuntos Sociales y Recreativos y María Luisa Esteves en Asuntos Regionales. Bueno, la verdad es que ha sido todo un reto, estoy muy emocionado, porque si bien es cierto que es la segunda vez que formo parte de la directiva de Acroarte, lo fui en el 2011 y hasta el 2013 con Máximo Jiménez, era secretario de Relaciones Públicas. Ahora el desafío es distinto porque se trata de eso, del trabajo con las filiales de Nueva York y de Florida. Es un grupo de gente muy ecléctico en el sentido de que son muy distintos unos con otros, son necesidades también distintas de acuerdo a la filial y todo eso yo voy a tener que comenzar a empaparme de ello, ver cómo podemos desde aquí contribuir a que sigan creciendo, esa es la intención. Una pieza clave es el tema de la unidad, de unificar a todos los miembros y de que juntos podamos emprender un camino de seguir creciendo, de seguir avanzando, de trabajar posa la transparencia y de cara a la sociedad, que la gente cada vez se acerque más a los premios y lo sienta suyo. También una de las acciones bien puntuales de este plan de acción que Emily va a tener es el de enriquecer el área del premio al mérito periodístico y que no solamente se premie la trayectoria, sino que también se pueda destacar el joven cronista que está ahora mismo desempeñándose con el premio de cronista del año. La fiesta de confraternidad estuvo amenizada por el vallatero Joe Everas, Sergio Vargas y otros músicos. Ya que mi minaya en el CDN